Pues ya se abrió, ni de soy, ni de estoy Y se vivió en la clausura de la escuela de preescolar Juana Inés de Asbaje que se ubica en la colonia 2 de febrero perteneciente a la tenencia de Guacamaya Ante una serie de eventos cívicos y culturales y con la presencia de los padres de familia padrinos docentes de la propia institución la directora Alma Delia Rodríguez Arredondo dio la bienvenida En nombre del Jardín de Niños Juana Inés de Asbaje el personal que lo conforma, tanto docente como de apoyo directivo de mi parte le damos la mejor bienvenida a este programa de clausura que el día de hoy estamos realizando Nuevamente a los invitados de la mesa de honor Muchas gracias por estar con nosotros disfrutemos de nuestra clausura, padres de familia Asimismo el padrino de la generación, el ingeniero Mateo Toledo Serrano coordinador regional de la Secretaría de Obras Públicas de Michoacán les dio un regalo a cada uno de los 57 niños egresados y en su mensaje dijo La verdad, llevan valores muy importantes disciplina, respeto, trabajo en equipo yo quiero pedirles padrinos, padres de familia que sigan fomentando esos valores la generación atinadamente se titula emprendedores del éxito quiero de favor pedirles que sigan apoyándolos en las manos de ustedes está que los niños sigan adelante que sigan progresando y que el día de mañana seamos un gran verdadero equipo de trabajo tanto las niñas, los niños como hoy en Egresa hoy egresan con esa gran enseñanza, aprendizaje que hoy llevan como fundamento Reportó para Contextos Norbel García y ya